Dice que ella es bonita, que la niña te impresiona Dice que ella es bonita, que la niña te impresiona Pero anda por la calle engañando a las personas Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Digo a todo tu piel, caja en tu piel Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Digo a todo tu piel, caja en tu piel Yo te fui diciendo, mami, no es pa' que tú te molestes Me sentí contento, contento Yo tengo que estar contigo, pagaría lo que te espera Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Digo a todo tu piel, caja en tu piel, caja en tu piel Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Yo te fui pa' arribar, por el enemigo en Puyol Nada natural, todo es cerimón Y no te puedo agarrar, yo sé que te ributa Si tú vienes cerimón, así mismo a tu carruca Y no te puedo agarrar, yo sé que te ributa Si tú vienes cerimón, así mismo a tu carruca Tú eres sincera, tú eres mentirosa, mi gueta capretera Tú eres mago, no me encanta, vamos allá Tú me engañas, baby, a nadie es impresionante Nada natural, todo es cerimón Tú me engañas, baby, a nadie es impresionante Nada natural, todo es cerimón Y no te puedo agarrar, yo sé que te ributa Si tú vienes cerimón, así mismo a tu carruca Y no te puedo agarrar, yo sé que te ributa Si tú vienes cerimón, así mismo a tu carruca Y no te puedo agarrar, yo sé que te ributa Venga bonita, venga Yo sé que me engañas, yo sé que te abrima Que lo que te diga es manzana No sé, sabe, cabe de ti, es más duro Ándra 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 Sí, vienes ahí